Bien, en este video tutorial vamos a introducir otro componente, en este caso es el hub o repetidor multipueltos, también llamado. En el programa marionel lo tenéis justo debajo del host o pc. Este componente lo que hace es cuando le llega un paquete lo retransmite al resto de puertos de S-Hub. Es decir, no discrimina a quién va dirigido ese paquete, no es tan inteligente y lo que le hace es retransmitirlo a todos los puertos conectados o disponibles en S-Hub. Vale, vamos a ver un poco mejor o más detenidamente su funcionamiento y para eso lo que vamos a hacer es utilizar cuatro máquinas virtuales. Vamos a ir añadiendolas ya mientras voy explicando un poco el asunto. Las máquinas virtuales van a tener una distribución diferente a la que han tenido en los primeros video tutoriales. Como vamos a agregar cuatro máquinas, lo que vamos a hacer es utilizar una distribución Pinocchio, una distribución con muy pocos recursos, pero que no permite ejecutar comandos gráficos. Vamos a dejarla aquí. Para todos vamos a utilizar, como he dicho antes, cuatro máquinas y por lo tanto vamos a necesitar cuatro máquinas virtuales y añadir desde la M1 hasta la M4. En cada una de ellas seleccionamos esta distribución que he comentado que es la más adecuada para poder arrancar de forma rápida esas cuatro máquinas. Veréis y notaréis la diferencia en el arranque, la rapidez en el arranque de estas máquinas con respecto a la distribución Debian. Ahora vamos a colocar un switch, perdón, un hub. Switch lo haremos en otro video tutorial posterior. Y vamos a dejar el valor por defecto de cuatro puertos. Fijaros que es la única característica que nos permite modificar. Podríamos ponerle más o menos puertos, pero que el valor por defecto en este caso es adecuado porque vamos a agregar cuatro máquinas de la 1 a la 4. Y ahora se trata de agregar un cable. ¿Qué cable? Pues hay dos tipos de cable que podemos agregar, el cruzado y el directo. Lo que vamos a hacer es utilizar el cable directo porque cuando utilizamos máquinas o queremos conectar máquinas a un switch o a un hub, como son dispositivos diferentes, se utiliza un cable normal o directo. En el caso de interconectar dos componentes idénticos se utiliza un cable cruzado. Eso lo hemos visto en los primeros video tutoriales cuando hemos conectado dos ordenadores. Bien, pues por lo tanto tenemos que añadir también cuatro cables y ahora un pequeño truco. Aquí nos dice desde qué dispositivo a qué dispositivo vamos a conectar el cable. Los que hay a la izquierda en el esquema se van a situar también a la izquierda, en el caso de que utilicemos la disposición horizontal, ¿vale? Y lo que pongamos a la derecha en el esquema se va a situar a la derecha. Vamos a ir viéndolo, lo vais a ver. Bueno, ahí vamos a dejar esto y después lo cambiaremos para que se vea la conexión. El ETH0 de la máquina 1 se conecta al puerto 1 del hub, el hub etiquetado como H1. Vamos a añadir otro. El M2 también lo vamos a dejar a la izquierda, luego M2 a H1, ¿vale? Ahora vamos a cambiar, vamos a añadir, pero en lugar de M3 a S1, que es lo que hemos estado haciendo, vamos a hacerlo al revés, H1 a M3. Y el último que nos queda por conectar es de H1 también a M4. Vale, esta sería la disposición y fijaros que es una disposición en la que se ve claramente el puerto al que está conectado cada ordenador. Tenemos todas las interfaces, son ETH0 en los equipos y los puertos, la máquina 1 al puerto 1, la máquina 2 al puerto 2, la máquina 3 al puerto 3 y la máquina 4 al puerto 4. Bien, ¿ahora qué nos queda? Pues nos quedaría configurar las máquinas, las IPs de diferentes máquinas. Si queremos por comodidad editar el fichero, etcétera, host, para asignar a cada IP el nombre de máquina correspondiente y después hacer pruebas con el ping para ver si podemos comunicarnos entre las diferentes máquinas y cómo es la comunicación. Vamos a iniciarlas, las máquinas. Vais a ver que se inician de manera muy rápida. Aquí hay un error ahí, consistencia y estado. Hay que parar la máquina 4 y volverla a iniciar. Pues bueno, vamos a ver. La máquina 4 no se ha iniciado bien. Vamos a hacerlo manual y vamos a ver si podemos... parece que sí. Ha sido un fallo ahí, pero no de mucha importancia. Vamos con el M1. M1, ponemos como siempre el usuario y la contraseña. Ya estamos en el sistema. Y ahora vamos a hacer ifconfig, lo de siempre, para configurarlas de forma provisional porque podemos hacer cambios. Vamos a indicarle el dispositivo, en este caso de TH0. La dirección IP, 192, 168, para no calentarnos mucho la cabeza. Vamos a poner el número 1 a la máquina 1, el número final. Y como máscara de red, pues vamos a poner la 255, 255, 255. Y si lo queremos hacer de tipo C, vamos a poner 0 como último número. Eso sería una red de tipo C y la dirección IP es la 01. Bien. Como esto va a ser muy similar en las diferentes máquinas, lo que voy a hacer es copiar esta línea en las diferentes terminales. Para eso selecciono la línea y con el botón central del ratón, pego y simplemente edito. Cambio aquí en la máquina 2 la 01 por la 02. Aquí en la máquina 3 hago exactamente lo mismo. Me introduzco poniendo el nombre de usuario y la contraseña y con el botón central del ratón pego esa línea y simplemente cambio cambio el 1 por el 3. Y en la máquina 4, que es la que ha dado problemas al principio al arrancar, espero que no dé más, pues tenemos lo mismo. Pegamos la a ver, pegamos la línea efectivamente y cambiamos el 1 por el 4. Bien. En cualquier máquina podemos hacer el ifconfig sin parámetros y tendréis la dirección adecuada y la máscara de red que hemos indicado y la dirección broadcast. Suponiendo que lo hemos hecho todo bien, vamos a ir a la máquina 1 otra vez y lo que vamos a hacer es editar el fichero, etcétera, host. Vamos a hacerlo con el editor nano etc. host. Esto es un poco de trabajo pero nos va a a facilitar la faena después cuando hagamos la serie de pins que vamos a ejecutar. Vamos a colocar la ip en una columna y el correspondiente nombre en la otra. Y como van seguidos, pues es bastante sencillo de hacer. Vale. Le grabamos y vamos a hacerlo las diferentes máquinas vamos a ir un poco rapidito para que esto no consuma porque esto es repetitivo totalmente vamos a poner el 192.168.0.1 y le vamos a dar máquina 1 192.168.0.2 y le voy a dar máquina 2 aquí veis un poco la razón de por qué este sistema en cuanto creció un poco internet internet se volvió obsoleto porque hay que editar un fichero o copiar un fichero con todos los dispositivos que hayan conectados en la red claro cuando esto se volvió un poco ingobernable por el tamaño del fichero pues se vio la necesidad de cambiar de sistema y de utilizar servidores que nos dieran esa información bien vamos a hacerlo con los que quedan ahí estamos 192.168.0.1 es la máquina 1 192.168.0.2 es la máquina 2 192.168.0.3 es la máquina 3 y 192.168.0.4 es la máquina 4 control como sabéis para grabar y control x para salir y ya solamente nos queda esta y voy a voy a completarlo aquí está 192.168.0.1 es la máquina 1 192.168.0.2 sería la máquina 2 y así subversivamente vale ya lo tengo bien voy a salir de aquí con control x y ya tengo las tres máquinas aquí no me he salido control x ya tengo las cuatro máquinas conectadas al hub ahora vamos a ver un poco cómo funcionan los diferentes pines bien voy a comprobar que hay conexión entre las máquinas si yo pongo desde la máquina 4 quiero ir a la máquina 1 veis que sí que llego y ahora fijaros en una cosa estamos en el programa marionet tenemos tenemos el h1 y el h1 tiene una pequeña ventanita que veis aquí que se puede poner para que siempre esté por encima del resto de ventanas y como veis las luces yo estoy haciendo ahora mismo un pin como veis aquí estoy haciéndolo desde la m4 a la m1 vale es decir de la m y lo que voy a hacer exactamente lo que hace es o he hecho un pin desde creo que ha sido la máquina 4 efectivamente a la máquina 1 bien es decir visto en en con flechas esto lo que ha hecho es lo siguiente ha habido una petición al hub el hub hemos visto que retransmite todos los paquetes por lo tanto no solamente ha llegado a la máquina 1 sino también habrá llegado a la máquina 2 y habrá llegado a la máquina 3 es decir que la máquina 2 y la máquina 3 también han recibido esa petición de eco y en la respuesta que es m1 pues habrá llegado al hub y el hub habrá aparte de retransmitir la respuesta a m4 habrá retransmitido una respuesta a m3 y habrá retransmitido una respuesta a m2 y eso se pone de manifiesto porque si os fijáis todas las luces las cuatro luces están en funcionamiento cuando realmente yo solamente estoy comunicando la máquina 1 y la máquina 4 después en el siguiente videotutorial veréis que en el caso de ser un switch en lugar de activarse las cuatro lucecitas que tenéis aquí del hub se activarían solamente las dos luces en este caso la luz 1 y la luz 4 vamos a profundizar un poco más voy a borrar esto de aquí y lo que voy a hacer es ahora mismo que voy a dejar el pin funcionando de la máquina 1 a la máquina 4 lo que voy a hacer es desde la máquina 2 captar los paquetes pero lo voy a hacer de forma no promiscua es decir no voy a poner el dispositivo en modo promiscuo para que capte todos los paquetes aunque no vayan hacia él sino voy a poner un parámetro en el comando de captura que me permita poner ese interface en modo no promiscuo y voy a ver si soy capaz de captar los paquetes que van desde la M1 hasta la M4 para eso o desde M4 a M1 lo que voy a hacer es utilizar un comando que es el tcpdump y voy a poner varios modificadores o varias opciones la opción menos p es para ponerlo en modo no promiscuo lo que voy a hacer es decirle que quiero modo no promiscuo y quiero también capturar con el interface eth0 de esta máquina de la máquina 2 si ejecuto este comando vais a ver que tanto voy a bueno no da falta pararlo se ve fijaros fijaros que hay un paquete de la máquina 4 a la máquina 1 y una respuesta de la máquina 1 a la máquina 4 y todos esos paquetes los estoy capturando desde la máquina 2 que en teoría no debería intervenir y eso es gracias a que el hub retransmite todos los paquetes que le llegan como hemos visto antes con las flechas si yo no tuviera ese hub interconectando las cuatro máquinas y tuviera un switch como veremos en el próximo videotutorial veréis que yo no podría capturar esos paquetes bien y yo creo que con esto se ha visto claramente como funciona el hub en el siguiente videotutorial introduciremos otro dispositivo mucho más moderno es decir el que ha hecho o ha hecho posible que internet se extienda considerablemente que es el conmutador o el switch que ha sustituido totalmente a este dispositivo hub utilizado antiguamente en los primeros inicios de internet bien pues hasta el próximo